Datos que ponen en alerta al sector inmobiliario de nuestro país. El valor de la vivienda cae un 15,7% el último año y afecta más a las viviendas de baja calidad. Pero ¿por qué baja el precio de la vivienda? Visitamos la Inmobiliaria 3D en Toledo para conocer cuáles son los factores que influyen en esta bajada de precio. La casa, una de dos, o bajamos precio o bajamos impuestos, pero si no bajamos una de las dos cosas, puesto que el límite de financiación es bajísimo, pues eso incide que el precio al final acabe bajando. Pero por si no nos queda claro, vamos a poner un ejemplo real de esta bajada de precios, en este caso en una vivienda de gama alta. El chalet de una persona nos entra a la venta cuando nosotros abrimos la entidad financiera, o sea, la entidad inmobiliaria. Nos entra en 600 y pico mil euros, 650 aproximadamente, ¿correcto? Vale. A la vuelta de año y medio, de esos 650, hace año y medio, nos pasa una oferta en 450. El cliente entonces pensó que no debía vender, ¿vale? Que no era suficiente. Bueno, pues vuelta de año y medio más tarde, es decir, la semana pasada, estamos hablando que esa vivienda se ha vendido en 340. Es decir, la bajada, si ves, estamos hablando de más del 50% con el agravante que durante esos tres años ha estado pagando costes financieros, además, por la operación. Todavía nos pregunta que dónde está aquel que hace año y medio ofrecía 450. Esa es la situación que tenemos a diario. Nuestra pregunta, ¿van a seguir bajando los precios? Sí que todavía puede bajar un poco más, pero por un exceso terrible de oferta. Muy poca demanda y un exceso terrible de oferta. Eso solo hay forma de enjuagarlo, es bajando precios. El sector financiero tiene mucho que ver en este mercado. Ahora está vendiendo a precios bajos y muchas veces condiciona al sector privado a bajarlos y muchos propietarios incluso están perdiendo dinero. Solo queda esperar a que las aguas se calmen y pedir cordura para que no siempre ganen los mismos.